Hola a todas, bueno, cuánto tiempo sin decir esto por aquí Sin coger la cámara de vlogs Y bueno, me hace mucha ilusión estar grabando este vlog De volver a hablar con vosotras De sentirme sobre todo con ganas de retomar los vlogs De compartir un poquito más conmigo Porque es verdad que los vídeos de los domingos no han parado Y he seguido subiendo todos los domingos Porque, bueno, pues al final es otro tipo de vídeo Y como que me motivaba más porque tenía ideas y contenidos Que creía que podían ser interesantes O que me había despedido bastante Y bueno, pues eso sí que he seguido haciéndolo Pero es verdad que desde que empezamos esta situación de confinamiento Y tal, bueno, un poquito antes yo creo También porque justo cogí vacaciones Entonces estuve, pues eso, no estuve, no pude grabar ni editar ni nada Pues ya se unió con esa situación Y la verdad que no me vi con las ganas ni la motivación de coger la cámara y grabaros Porque primero, para mí la primera semana fue la peor O sea, la más dura Me costó adaptarme a todo, ¿no? Pues a nueva forma de trabajar con teletrabajo Pues nuevas exigencias, nuevas responsabilidades que tienes que cuadrar un poco O sea, por parte de todos me refiero O sea, al final era como mucha exigencia Me pasaba el día sentada en el ordenador hasta las tantas de la tarde Desde las nueve de la mañana Y al final era agotador Mental, psicológicamente y de todo Luego pues eso No sé, toda la incertidumbre No sabes cuánto vas a estar así O sea, bueno, creo que todos hemos pasado un poco por ahí Tampoco voy a alargarme en el tema Pero bueno, que para mí la primera semana fue bastante dura Lo pasé un pelín mal Entonces, para nada me planteé coger la cámara y grabar nada Porque primero que no tenía nada que enseñaros Porque estaba todo el día, como os digo, en el ordenador trabajando Que eso tampoco ha cambiado mucho, de lunes a viernes Pero bueno, tampoco mi estado de ánimo estaba muy por la labor La segunda fue un poco también más de lo mismo A esa adaptación un poco más calmada Pero bueno, tampoco tenía yo muchas ganas Luego estuve de vacaciones de Semana Santa Entonces quise desconectar y pues eso No estar tampoco O sea, decidí como pues eso No estar tampoco Dándole vueltas y tal Y bueno, fue una semana un poco más de tranquis Y dedicármela a mí Y nada, o sea, que al final un poco Que se ha unido como un ciclo en el que realmente La cuestión es que yo no me sentía Con motivación y con ganas de grabar No sentía que tuviera nada interesante que contaros Ni tampoco me apetecía Y la verdad que grabar por grabar O obligarme, pues tampoco es plan Porque esto se trata de Que apetezca y de que sea guay Y de que sea entretenido Entonces pues Bueno, pues por eso ha sido, ¿vale? Entonces, uff, es que de verdad Siempre que voy con las gafas Se refleja la pantalla Lo siento, se raya un poco Pero es lo que tiene que ser Unas gafotas Entonces eso Que bueno, que esta semana ya Pues no sé Me he sentido con más ánimo Yo creo que el buen tiempo también Que ya está como más Un poco más normalizado La situación del trabajo Lo llevo mejor Que yo también es como que Encontro un poco también La estabilidad y mi rutina Pues de lo que os he comentado Por stories Que por cierto, si no me seguís por Instagram Os lo dejo por aquí debajo Porque bueno, pues allí sí que Subo stories todos los días Estoy subiendo también contenido A Instagram TV Con vídeos extras Aparte de los de este canal Y bueno, pues eso Que como os comentaba por allí Pues ahora ya tengo mi rutina De hacer yoga Antes de trabajar por la mañana Luego trabajo Por ahora también intento hacer ejercicio Que eso a mí me viene muy bien Yo creo que al principio También me afecto más Pues porque por todo el caos Descuido un poco esa parte Y eso a mí de verdad Que lo noto muchísimo Cuando hago deporte o no Porque me afecta mucho Al sueño Al estado de ánimo A todo Y bueno En general eso Que Ese ha sido mi motivo de ausencia Para las que no me sigáis por Instagram Y no sepáis por qué He estado tan ausente por vlogs Que por allí sí que lo dije Pero bueno Que vengo con muchas ganas Con muchas ideas también Porque quería Lo que os dije anoche Bueno, porque para mí hoy es martes No sé cuándo subir este vlog Entonces lo que os dije anoche por Instagram Quiero que sean vlogs con temáticas No siempre vlogs Porque al final Al estar en casa Pues los planes Es que son muy limitados Entonces sí que quiero aprovechar Como cosas que quiero hacer en casa Para grabaros el vlog Y así pues Que sean un poco como Con temáticas Entonces comenté que quería hacer uno Por ejemplo De que como en un día Y enseñándoos algunas recetillas De los platos que haga ese día Quiero hacer otro Quiero hacer el tour del armario Pero porque como quiero aprovechar Para hacer el cambio de armario Pues así os puedo grabar un poco Partes de cómo lo hago yo Cómo selecciono la ropa Pues seguramente que mucha ropa la ponga Para regalar o para vender Y luego enseñaros cómo queda el armario Una vez que haga todo el cambio de armario Tanto de ropa como de zapatos Porque aquí tengo todo lo de invierno Entonces tendré que cambiarlo también Y sacar las sandalias Porque cuando salgamos Imagino que ya Hará tiempo de eso Y eso Entonces eso es un poco Las temáticas Luego también quiero hacer Por si os apetece Vosotros que dejadme en comentarios Lo que os parece Las ideas que os estoy diciendo Pues hacer por ejemplo Mis seguidores deciden mi día Entonces la idea sería un poco Imagino que habéis visto ya Vídeos de este estilo Si seguís más vlogs Pero la idea es que por Instagram Yo durante ese día Que voy a grabar Os voy poniendo encuestas de cosas Y vosotros vais decidiendo Y al final pues yo Voy grabando ese vlog En base a las decisiones Que me vais diciendo De cosas que os pregunte Entonces también puede ser Un poco como más Guay, divertido y tal Y además también pues Participáis Vosotras y vosotros Y yo encantada Así que bueno Si tenéis sugerencias Que ya os pedí ayer Ideas de vídeos Y tengo un porrón Así que tengo bastante Contenido ya Hay muchas cosas Que se han repetido A cosas que ya tenía programadas Porque ya tengo programados Todos los vídeos Desde el mes de mayo Así que Eso ya lo tengo ahí Ya os iré diciendo cosillas Pero bueno Que hay muchas cosas Que me alegra ver Que lo que yo ya tenía planificado Son cosas que me habéis pedido Pero que aún así Dejadme en comentarios Ideas O si os parecen guays Las que os acabo de decir Para yo también saberlo Y nada Poco más Me voy a Poner A ver Ozark Que me quede Por el capítulo A la mitad Anoche Y así lo acabo de ver ahora Ya Luego merendaré Porque no tengo mucha hambre La verdad Porque he comido bastante Y luego ya pues Entrenar esta tarde Que no sé que voy a hacer De entrenamiento Porque ayer fue lunes Y los lunes siempre hago body combat Pero hoy no lo sé Hoy he hecho esta mañana Mi media horita de yoga Eso sí que lo he hecho ya Pero esta tarde No sé que haré de entrenamiento Así que Luego os cuento Y nada Para que veáis La realidad Del teletrabajo Este es mi super look Para teletrabajar ¿Vale? O sea llevo esta camiseta Y llevaba una blazer ¿Vale? La blazer esta Camel Que es lo que se me ve Por la cámara Y bueno obviamente pues Me he maquillado un poquito Y tal Uy que por cierto fatal Y Voy en mallas Y en zapatillas Esta por casa Así que nada Esta es La realidad Del teletrabajo Chicas Así es La vida Y nada Eso Que voy a callarme ya Que llevo 7 minutos y medio hablando Aquí De la nada Como se nota que hacía tiempo Que no cogía la cámara Y os contaba mi vida Y eso Que luego sigo contando Voy a seguir en el sofá Que me voy a poner Ozar Que voy nada más y nada menos Habiendo empezado la serie La semana pasada Por la temporada 2 Episodio 6 Y tiene 3 Así que nada Voy a dejarlo en pausa Un momentito Que si no Se va a escuchar el fondo Ahí Vale Y eso Para melentar Nada saludable Vale Pero O sea Este confinamiento Me he venido muy arriba Las primeras semanas Ya os digo Yo por la ansiedad Y todo Comí fatal O sea Comí fatal En el sentido Que compré Muchísimas guarrerías Papas Chocolate Chocates Rollo milka Y todo esto Que no Los típicos Que yo suelo comer De chocolate negro Galletas O sea Bueno De todo De todo Lo que yo nunca compro Que lo sabéis Si me seguís hace tiempo Que yo esas cosas No las suelo comprar Ya con el paso de las semanas Pues he ido comiendo mejor Obviamente me dan mis caprichitos He hecho muchos bizcochos Que os los he enseñado Por Instagram TV La receta Y súper bueno He hecho 4 de hecho De ese bizcocho Y muy muy rico De hecho hoy se me ha acabado El último que hice De grándanos Y chocolate blanco Y bueno Aún me quedan Algunas cosillas De guarrería Como yo digo Pero mi reto Es que ya Pues Volver a mi ser Y comer Como comía antes Porque si no Voy a salir de aquí Rodando Entonces bueno Como tengo algunas cosillas Pues no puedo evitarlo Y sobre todo Pues por la tarde Me entra como el antojo Y aparte pues Que estoy con las reglas Como que tengo más antojo Aún más de lo normal De dulce Que ya lo tengo siempre Entonces Me estoy comiendo Estas galletas Que son de gullón Que no sé Cuáles son Las compré en Lidl Llevan como Pepeitas de chocolate De avena y tal Y van en paquetitos De estos Individuales Que van 3 o 4 dentro Pero es que Aquí en el paquetito No pone como es Luego la caja Que la tengo en la cocina Cuando vaya Os la enseño Porque ahora ya estoy aquí En el sofá No me apetece levantarme Pero luego las enseño Pero vamos Que son estas Que son así Tipo como las Belvita Pero en De gullón Así que bueno Eso es lo que me estoy comiendo Y aparte me he comido Un rosquito de estos Que os enseñé En el vídeo En el último vlog Creo que fue que subí Que son de Mercadona De Mercadona Perdón Del Carrefour De la parte bio Que son unos rosquitos De espelta Que yo me los compré De chocolate negro Pero luego los he descubierto En chocolate blanco Con semillas de chía Y de verdad Que eso es espectacular O sea Espectacular Así que de verdad Ida a mi último vlog Porque ahí os los enseñé Que fue cuando los descubrí Y eso es mi puro vicio Entonces pues eso Ya han caído Y dos de hecho Y estoy deseando Que se me acaben Para ya no comprar más No voy a ir a Carrefour Porque es mi perdición Tío Con tantas cosas que hay ahí Yo vas acá a Mercadona Como estoy más limitada Voy a lo que voy Y no compro estas guarrerías Así que Mi próxima compra Va a ser en Mercadona Que no he ido En todo el confinamiento La verdad Porque con todo este follón Que había Que creo que era el súper Con más colapso No he ido Y he ido casi siempre A Carrefour o a Lidl Pero esta vez Creo que voy a ir A Mercadona Que es lo que me hace Mantener Mis miras Al estar más limitado Y ir solamente A lo saludable Me voy a poner a verozar Y luego Y luego os cuento Que he decidido entrenar Creo que voy a hacer un hit O algo de eso Así Rollo de alto impacto Pero poco tiempo Porque no me apetece Entrenar mucho rato Bueno Son las 8 y media pasadas Creo Y todavía Sí Menos 25 Todavía no me he hecho el ánimo De ponerme a entrenar O sea Llevo las mallas Como os he enseñado El top de deporte Debajo y todo Pero no me hago el ánimo Todavía no me ha acabado El capítulo de Ozark Porque Donde que me he exportado La foto que iba a subir Hoy a Instagram Porque iba a subir otra Que ya la tenía editada Pero al final No Entonces Me la he pasado al móvil La he editado La he subido Tal cual O sea He grabado unos stories Que por cierto Os voy a enseñar la foto Que guay Que he subido hoy No sé A mí me gusta mucho La verdad Y estoy orgullosa De hacer esta foto Yo sola En casa O sea Jamás me habría imaginado Que podría hacer fotos Tan chulis en casa O sea No sé Al final ¿Ves? La necesidad Te hace Te hace ingenioso Y creativo Más de lo que pensamos Y Y no sé Estoy muy contenta Con las fotos Que estoy haciendo Para Instagram Estoy muy contenta Y muy satisfecha Y orgullosa Con las fotos Y si os apetece Verlas Y pasaros por allí Pues yo Encantada Y os voy a enseñar La que he subido hoy A ver si la veis Opa No sé si la veis ahí Pero la verdad Que está Súper guay Es un conjunto Así rollo Pijamero Muy setentero Con unos colores Que me flipan Porque bueno Si me seguís Hace tiempo Sabéis que mi color Preferido es el naranja Entonces es un traje naranja Es muy cómodo Muy anchote Con un rollazo La verdad O sea Me ha encantado Como ha quedado la foto Y me encanta el conjunto Así que bueno La verdad Que estoy muy contenta Y luego bueno Las que tampoco me seguís Por Instagram El otro día subí Un stories De que de repente Estaba aquí trabajando Y llamaron al timbre Y Adri Y era un repartidor Con un ramo de rosas Y mirad Que bonito Lo tengo aquí Es que claro Lo estaba viendo Bueno esperad Que voy a encender la luz O abro Esperad Abro la cortina A ver con la poca luz Que queda ya Porque son casi las nueve Pero a ver si la veis Mirad Son súper bonitas Además han abierto Incluso Y huelen Genial Y me vino Como una notita Muy bonita De Juanjo Y eso la verdad Que me hizo un montón De ilusión Porque bueno Como puse en el stories Amor en tiempos De confinamiento Y la verdad Que no me lo esperaba Nada Y me hizo mucha ilusión Así que lo tengo aquí Para acordarme de él Y no sé Espero que me dure Hasta que salgamos Y lo pueda ver Lo voy a intentar O si no Cuando vea que se están Empezando a poner un poquito Pochas Voy a intentar hacer Que nunca lo he hecho Lo de ponerlas boca abajo Para que se sequen Y guardarme el ramo seco Que nunca lo hago Y siempre he querido hacerlo Lo que pasa es que No tengo cuerda Para poder atarla Y colgarla En algún sitio Entonces no sé Cómo lo haré Pero bueno Ya me las apañaré Y nada Que quería enseñaroslo También por aquí Para las que no me sigáis Por allí O no tengáis Instagram Que lo vierais también Porque Me hizo mucha ilusión Mi ramito Y nada Que ahora sí Chicas Se ha acabado la pereza Voy a acabar De ver el capítulo De gozar Que me quedan 6 minutos Y me pongo a entrenar Media hora Como si no hubiera un mañana Y ahora os enseño Qué entreno he hecho O sea De verdad Que lo mío No tiene nombre Son las 10 de la noche Y acabo de terminar De hacer el hit ese Y el Tabata De Sarabaza Iredo Es una chica Que yo sigo en Youtube Que en su Instagram Está subiendo rutinas De ejercicios Y como tenía poco tiempo Vi que el otro día Subió uno de media hora Y flipad O sea Oh He muerto de verdad Literalmente estoy sudando Pero me voy a ir corriendo A la ducha Porque siempre hago lo mismo Que me enfrío Tengo la ventana abierta Para airear y tal Y ya es de noche Y cojo frío El otro día De hecho el fin de semana Estuvais un poco como a punto De ponerme mala Esa sensación de malestar Debilidad del cuerpo Frío y tal Que coges Que te pasa a mí justo antes De refriarme y caer mala Menos mal que no caía al final Pero no quiero como algo Va a pasar Porque siempre hago lo mismo Entonces me tengo ahí con el móvil Bla 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 Y eso Así que Que me voy a la ducha Corriendo Y a ver que me hago de cenar Rápido Porque las horas que son Y las ganas que tengo Son nulas Así que nada Ahora os enseño Una cena para vagas En condiciones De las mías Bueno ya me he hecho la cena No me he lavado el pelo Porque me lo lavé anoche Entonces como estoy en casa Intento aguantar un poco Y como solamente Pues se me es De sudor Se me moja un poco aquí Me pongo champú en seco Me lo Cepillo Y luego me lo seco Con el secador La humedad Entonces bueno Sobras de la comida Porque he comido esto Ensalada de lentejas Variada Con tomate cherry Arándanos Atún ¿Qué más? Mozzarella Pepino Bueno De todo Y lo que ha sobrado Porque me he hecho un plataco enorme Y luego Lacón Con bollitas de mozzarella Pimienta Y pimentón dulce Y aceite de oliva Y de postre Mis peros No tenía muchas ganas De cocinar Obviamente Como os entenderéis A las 10 y media de la noche Y nada Me voy a poner A escuchar un par de audios Que tengo Que me ha mandado Juanjo Uy que me va tragando Y a ver Ozark Un nuevo capítulo Mirad Que antes se me ha olvidado Enseñaros las galletas Que estaban merendando Y me he acordado Ahora que he venido A recoger la cena Entonces son estas ¿Vale? Se llaman Vital Day Avena Y chips de chocolate Van 6 paquetitos Y eso A ver Pues voy a leerlo Un poquito Cuanto azúcares Pues bueno Pues no son muy saludables Porque llevan 21 gramos Por cada 100 Y todo lo que pase De 5 gramos Por cada 100 No es saludable No es recomendable Pero bueno Ya os digo Que esto es una cosa Que me entró El caprichazo Me compré Me compré De hecho Bebida de nuez Del líder Que la vi Me llamar la atención De hecho la tengo aquí Bebida de nuez Para ponerme Con cacao puro De este 0% De este Que es el desayuno Que yo me he hecho Antes siempre Bueno lo hacía Con bebida de coco Ya lo sabéis Este ¿Vale? O el de valor El que pilléis Y mojar las galletas Entonces hacía muchísimo Pero muchísimo tiempo De verdad Que yo no desayunaba Eso Porque sabéis Que lo que desayuno Desde hace años O sea unos 2 años O así Que quería cuidarme más El tema de la alimentación Y el desayuno y tal Porque al final Desayunar leche con galletas O cosas así Pues una vez a la semana Una vez cada De tanto en tanto No pasa nada Porque yo lo desayunaba Todos los días Toda mi vida Entonces cambié Y sabéis que desayuno Un yogur de soja Con cereales De estos en azúcar Y una tostada De queso fresco Con jamón cocido Que mañana ya vuelvo A ese desayuno ¿Vale? Porque os he dicho Que ya Hoy como se acaba Si me quedaba El trozo de bizcocho Me lo he desayunado Pero ya mañana Volvemos a los hábitos Medio saludables Entonces eso Bueno Que me entró el antojo Me lo compré Básicamente Y estos son los rosquitos Que os he dicho Que también me he comido Y que estoy toda viciada Que son de la marca Horno de leña Que yo los compro En Carrefour En la sección bio Pero que también Los venden en el El volario navarro Y en algún sitio más ¿Vale? Pero yo los compro en Carrefour Y esos rosquitos Desperta Con chocolate blanco Y semillas de chía Espectacular A ver Por ejemplo Llevan menos azúcar Llevan 12,3 De cada 100 Que bueno Está mejor Es casi la mitad De lo de las otras Pero aún así Sigue siendo más De lo que deberíamos El paquete lleva 9 rosquitos Y quedan 4 Y lo abrí ayer Lo empecé ayer Así que Fantástico ¿No? Como veis Y ahora me voy a comer otro Así que ya quedan 3 Pero vamos Que lo que os he dicho Que como ya no voy a volver A Carrefour Que la próxima compra Va a ser Mercadona Esto no hay Y se acabó Se acabó la tentación Así que bueno Hoy creo que llevo 3 rosquitos ya Pero si los probáis O sea Vais a flipar Lo buenísimo que están Están con chocolate negro También todo Que eso ya no los encuentro En Carrefour Los encontré una vez Y ya todos los que Las demás veces que he ido Solamente estaban estos Pero están de muerte O sea Flipante Bueno chicas Aquí voy a despedir El vlog de hoy Espero que os haya gustado O sea Es un vlog muy cortito Creo Y muy Muy cortito Me refiero de cosas O de O de espacio temporal Realmente Pero bueno Es Lo que me ha dado tiempo Para grabaros esta tarde Pero bueno Si que quería hacer primero Un vlog Antes de empezar ya Con temáticas y tal Como os he dicho Pues más de introducción De hablar De contaros Por qué había estado Tan ausente Con tema vlogs Cómo estaban ahora las cosas Y cómo me sentía Un poco De punto de partida Y nada Eso Que espero que Que os haya gustado Que os haya entretenido Que yo estoy muy contenta De volver por aquí Estoy deseando De leer vuestros comentarios Y nada Que No sé qué hora será Pero casi la una Si no lo es ya Se me ha hecho tardísimo Porque estoy viendo gozar Que me estoy quedando frita Así que me voy a la cama Que mañana a las 7 y media Me levanto Para hacer yoga Y luego ya desayuno Y empiezo a trabajar Así que Nada Eso Que os mando un beso gigante Que muchísimas gracias Por estar ahí Por todos los Comentarios bonitos Que me mandáis Por todos los mensajes privados Que me escribís Por Instagram Por todo el apoyo Y por estar ahí De verdad Porque Se hace mucho más llevadero Saber que estáis Al otro lado de la pantalla Y que Y que os entretiene Y agradecéis El contenido que yo Os comparto Que al final lo hago Por entretenerme yo Pero también Me alegra saber Que a vosotros os gusta Y nada Que nos vemos Súper prontito Que os mando Un beso gigante Como ya os he dicho Y muy buenas noches Mua 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 Mua